Un placer tener acá a Rodolfo, a todos los chicos del staff, un partido disfrutado, bueno, felicitar a los dos equipos, ahora sí, felicitar a mis jugadores, sigamos para que los mayuatos continúen, acá en Argentina no tenemos ya torneos argentinos de equipos, entonces bueno, tenemos estos partidos mixtos, Rodolfo está invitado siempre que quiera venir, nos invitamos y nada, agradecerles, lo que les preste de este día las pasen muy bien, y agradecer a los chicos, chicos sigan entrenando, ahora te voy a hacer entrega de... Si no se rompen. Muchísimas gracias. Ahora, practicando, es así, work good. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una sola, una sola, una sola. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡No tiene un favor! Bueno, muchas gracias, disfruten Gracias por estar acá Han abierto las puertas de Salta Para cuando quieran venir Así que están invitados Quiero agradecer a Unión de Salta Por el convite, por la estancia aquí Agradecer a todos los jugadores Fue una gira, fue un gran aprendizaje Y es eso, seguimos entrenando Ya con foco en 2019 Muchas gracias Muchas gracias ¿No tienen cerveza? ¿Aceptamos?